¡WAMPUNCHMAN! Uno de los eventos más importantes del webcomic que sin duda alguna estoy esperando ver en el manga, uno de ellos siendo el enfrentamiento directo del poderoso King contra Atomic Samurai, además de también del inicio del entrenamiento de King para buscar un poder más grande del que tiene actualmente. Pero bueno ya con esto claro, ahora sí sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno primero que nada comenzamos toda esta situación con una escena bastante graciosa de Forte construyendo una casa para perros para las mascotas de Saitama, tal cual como vimos en capítulos anteriores Forte prometió cuidar a sus mascotas y lo está cumpliendo, observando como Black Sperm se encuentra algo molesto pero aceptando su destino y diciendo que por ahora tendrá que comportarse como una mascota, además de también dirigirse a ingerir comida para perros, ya que se nos menciona que Black Sperm en este momento tiene por objetivo comer para así aumentar sus células una vez más. Sin duda alguna a pesar de que en este punto Black Sperm pueda ser gracioso, sabemos que tiene un potencial bastante grande para el futuro. Pero bueno por otro lado ahora pasamos con Atomic Samurai y sus discípulos, ya que como recordaremos en capítulos anteriores, debido a la renuncia de Bank, Atomic Samurai sintió que no había nadie más en la asociación de héroes a quien pudiera respetar, aunque pensó que tal vez si había una persona y decidió ir en su búsqueda, de esta manera se nos muestra que al parecer no logró encontrarlo en su casa, por lo que a final de cuentas dice que perdió su tiempo y tal vez regrese en otro día, mientras que sus discípulos le dicen a Atomic que desean ir a comer sushi, de esta forma a final de cuentas Atomic accede mientras que Yaian dice que al parecer es sushi barato, pero obviamente no se pueden quejar ya que Atomic los está invitando, además de que esto parece ser una especie de buffet, en donde observamos como Atomic y sus discípulos intentan tomar algunos alimentos, pero todos van siendo arrebatados por una persona, hasta que finalmente parece ser que Atomic Samurai comienza a molestarse por el hecho de que les están quitando todo, de esta forma tranquilizan a Atomic ya que le dicen que ese solo es un civil, pero directamente al parecer no era solo un civil, sino el mismísimo King que se encontraba comiendo sushi también en ese lugar, a lo que Atomic rápidamente se dirige hacia él diciendo no imaginé hallar aquí al hombre más fuerte del mundo, dejando completamente sorprendido a King que se encontraba comiendo tranquilamente en el lugar, de esta manera Atomic continúa diciendo vine hasta este lugar para verte, me gustaría tener un minuto de tu tiempo, de esta manera observamos como el motor de King comienza a sonar rápidamente, por lo que antes de que Atomic logre terminar su frase, sabe que actualmente King ya está preparado para la pelea, de esta forma debido a que Atomic Samurai también viene a poner a prueba el poder de King, dice que si este ya está listo para pelear, entonces tienen que ir a pelear afuera, o por otro lado le pregunta si desea pelear en ese mismo lugar, preguntándole a King si realmente es tan fuerte como dicen, a lo que observamos como el motor de King no deja de rugir a toda potencia, mientras que Atomic continúa diciendo que de hecho nunca ha visto a King en combate, a lo que King le pregunta si realmente es por eso que ha ido hasta ese lugar para verlo, observando como en ese momento se le atora el sushi a King, por lo que empieza a ahogarse y por accidente levanta los palillos frente a Atomic Samurai, lo que hace que todos piensen que realmente este es un reto por parte de King, ya que este está diciendo que puede detener la espada de Atomic Samurai con dos simples palillos, obviamente la reacción de Atomic es de sorpresa absoluta, mientras que sus discípulos también están muy sorprendidos, ya que dicen que King es bastante imprudente, y que probablemente debe estar bromeando, ya que no debería subestimar el poder de Atomic Samurai, de esta forma Atomic también está bastante emocionado, ya que dice que los rumores de su audacia eran ciertos, preguntándole si realmente cree que con esos palillos puede detener su poderosa espada, de esta manera como siempre King en su mente comienza a pensar que de verdad ya se ha metido en muchos problemas, pero obviamente ya no se puede echar atrás, de esta forma observamos una épica demostración por parte de Atomic Samurai, partiendo una manzana en múltiples pedazos, y demostrando gran parte de su habilidad, de esta forma por obvias razones King se muere del miedo, ya que dice que no le gustó nada lo que le acaba de ocurrir a esa manzana, mientras tanto Atomic bastante serio le dice a King una vez más, lo repetiré, salgamos de aquí, de esta forma los discípulos de Atomic dicen que él está siendo bastante persuasivo ese día, preguntando si realmente está planeando provocar a King hasta que este revele su verdadero poder, obviamente King ya no le queda ninguna otra opción más que salir junto a Atomic y comenzar el combate, mientras este comienza a decir bien y ahora para medir tus habilidades dejémonos de bromas y vayamos al punto, imagina que soy un monstruo y atácame, de esta manera mientras tanto observamos como King en sus pensamientos dice por qué será tan exigente, soy terrible con este tipo de personas, es increíble pero no sabe nada de mí, aunque ya empezó a tener dudas sobre mi capacidad, así es King se siente aterrado en este punto, de esta manera King continúa pensando que si soy fuerte no, no lo soy, soy débil, quisiera gritar lo siento, mientras se percata de que Atomic Samurai ya está sacando su katana, gritando desde adentro de su ser que por favor alguien lo salve, pero obviamente como sabemos mientras más nervioso y temeroso se encuentra King, su motor ruge con más fuerza, mientras tanto observamos el análisis por parte de los discípulos de Atomic Samurai, que dicen que King se ve bastante indefenso, pero realmente esto no es así, diciendo que pareciera que realmente está indefenso, pero simplemente lo está aparentando, ya que si se fijan bien todo su cuerpo se estremece, pero en el fondo es una máquina asesina, por lo que básicamente esta postura indefensa de King realmente es un engaño, todo ese nerviosismo que muestra es una táctica, siendo alguien completamente aterrador, explicando que lanzarse sobre King sin tener nada en cuenta, acabaría con un severo contraataque de su parte, por lo que Atomic Samurai ya debería saber eso, y es por eso que todavía no reacciona ante el increíble y poderoso King, de esta manera vemos que a pesar de la presión que siente Atomic Samurai, al estar parado frente a King, este dice que no le gustan los tiempos muertos, ya que son bastante aburridos, por lo que finalmente está listo para comenzar el combate, preguntándose que hará el hombre más fuerte del mundo al respecto, y diciendo allá voy, En este momento comienza el show de King, ya que este grita detengamos esto Atomic Samurai, diciendo olvidaste que hoy es martes, pregúntale a tu pupilo, él sabe de lo que hablo, señalando directamente a Iaian, quien se pregunta que se supone que es lo que debería saber, a lo que King continúa diciendo, lo ves, no necesito decir más, desafortunadamente así están las cosas, si quieres seguir con esto, resérvalo para otra ocasión, obviamente esto deja completamente sorprendidos a todos, mientras Atomic dice, espera de qué rayos estás hablando, a lo que King continúa con su diálogo, diciendo la composición de la atmósfera, es de 8 partes de nitrógeno, 2 de oxígeno, también hay dióxido de carbono, metano, helio, calcio, letarón, paldot, etcétera, pero casi nadie sabe, que también hay un poco de Enga Watson en el aire, y cuando reacciona con el Bonilezanol, hallado en la radiación, causa el fenómeno orgánico José, el pasado martes hubo luna llena, lo que significa que al mediodía de hoy, se tendrá un doble Squirefit, suerte que hubo alguien que lo percibiera, es difícil notarlo, incluso para aquellos que tienen más sensibilidad, y ya ha iniciado, obviamente Atomic Samurai dice que no entiende nada, al igual que los discípulos de este, ya que si el dialecto de King, es realmente sorprendente, ya que este menciona, al menos han oído sobre la reacción de Selenabrink, ¿cierto? Obviamente ninguno de ellos, ha escuchado al respecto, por lo que a King reafirma su decisión, diciendo como sea, lo que digo es, que si permanecemos en este sitio, por más tiempo, seguramente ocurrirá una tragedia, y bueno, la verdad es que este diálogo de King, es realmente impresionante, creo que sin duda alguna, esto nos demuestra, que además de un poder absoluto, King también es un científico de nivel elevado, supongo que su mente debe superar con creces, al niño emperador, Bob Foy y Kuseno juntos, e incluso también podemos poner a Genus en la lista, pero ninguno de ellos, podría estar a la par de King, la verdad es que ni siquiera me sorprende, que King se encuentre en la cima de la inteligencia humana, al igual que la fuerza, pero bueno, después de esto, observamos como King, continúa diciendo, dejémoslo así, lucharemos otro día, a lo que Atomic dice que no, que no se vaya, ya que aún no han terminado, pero King en ese momento grita, te repito que no quiero que haya heridos intencionales, con el mundo como está ahora, no existen cosas más importantes, que deberían estar haciendo, después de todo, tanto tú como yo somos héroes, y en este momento, esta frase la verdad, es que si es realmente imponente, ya que King tiene completa razón, sabemos que el mundo de One Punch Man, en este punto de la historia, se encuentra casi al borde del colapso, con la enorme cantidad de monstruos, que están emergiendo a cada minuto, por lo que a final de cuentas, King tiene razón, una batalla entre héroes clase S, es un simple capricho, y una pérdida de tiempo, pero bueno, a pesar de que King quería retirarse, observamos que Atomic sigue adelante, diciendo, espera un momento King, obviamente en su mente, King comienza a pensar, sabía que no me iba a salir con la mía, de forma tan sencilla, será mejor que lo confiese todo, tal vez así pueda liberarme de ellos fácilmente, aunque puede que me den una paliza, pero supongo que es preferible, a ser cortado y rebanado, de esta manera King responde, que es lo que pasa, a lo que Atomic bastante serio, dice que está bien, que entiende lo que King está diciendo, lo que dijo hace un momento, es verdad, y él estaba equivocado, pero eso sí, antes de que King se vaya, quiere pedirle una cosa, diciendo que observe esa manzana, ya que la trajo con él, desde el restaurante donde estaban, de esta manera le dice a King, que solo intente cortarla con su espada, a lo que King responde, que no sabe usarla, ya que él solo es un novato, a lo que Atomic Samurai le dice, que eso no importa, ya que él tiene una habilidad poco usual, siendo parecido, a leer las palmas de las manos, solo que cuando ve la técnica de alguien, al rebanar cosas, puede saber la clase de persona, que realmente es, y así es como aceptó a sus tres discípulos, realmente le interesa, como es que King utiliza la espada, diciéndole por favor, corta esa manzana, es lo único que te pido, de esta manera observamos, como King toma posición, sujetando la katana, mientras todos miran, expectante su movimiento, de esta forma observamos, como King se prepara, para lanzar el corte, en contra de la manzana, pasando dos minutos, luego dos minutos, quince segundos, dos minutos, cuarenta segundos, y finalmente King simplemente, baja la espada, dejando a todos, completamente sorprendidos, ya que no saben, que es lo que ha pasado, después de esto, King completamente serio, e inmutable, simplemente se pone de pie, y se aleja del lugar, explicándonos, que al parecer, ni siquiera pudo desenvainar la katana, así es el tiempo, que King pasó en ese lugar, estaba intentando sacarla, pero a final de cuentas, no lo logró, diciendo que tomó la postura, y se cansó muchísimo el brazo, además de que las miradas, que tenía sobre él, lo pusieron demasiado nervioso, por lo que apenas, y podía sostener la espada, diciendo que si intentaba usar o cualquier truco, se pondría en evidencia, por lo que a final de cuentas, hizo todo lo que pudo, y todo ha terminado, diciendo que seguramente, lo están viendo con mucha rabia, pero King está demasiado asustado, como para voltear a verlo, por lo que tratará de irse, como si nada hubiera pasado, de esta manera, regresando con la situación, observamos que los discípulos, de Atomic Samurai, están bastante impactados, sin saber lo que ha ocurrido, ya que a la manzana, no le ocurrió nada, diciendo que por qué se va, si no hizo nada, preguntándole a Atomic Samurai, que si lo va a dejar ir, pero cuando vemos, la reacción de Atomic, está sudando, dándose cuenta, de que algo totalmente brutal, ha ocurrido, de esta manera, Atomic Samurai, nos explica, lo que realmente, acaba de hacer King, ya que dice, que al parecer, no pudo ver la técnica, que King utilizó, nada en absoluto, ni siquiera, pudo observar, si se movió o no, diciendo que cualquiera, que mire esa manzana, no podrá darse cuenta, de que ha sido cortada, las dos partes, divididas, por la espada, y el corte de King, encajan perfectamente, explicándonos, que incluso, Atomic Samurai, puede evitar herir, algunos órganos, y venas importantes, al usar la espada, pero nunca había escuchado, sobre la habilidad divina, de cortar, entre las capas, a nivel molecular, explicando, que si él ejecutara, un corte, que supere, a su Atomic Slash, también guardaría silencio, es como rebanar, a través de los ojos, dudosos, realizó un movimiento, magníficamente, adecuado, preguntándose, si realmente, King, es un novato, con la espada, y reconociendo, que a final de cuentas, King, es un monstruo atroz, de esta forma, a final de cuentas, Atomic Samurai, comienza a sonreír, diciendo, que ha pasado, bastante tiempo, desde que sufrió, una humillación, de tal nivel, diciendo, que no es el momento, de andar probando, a otros, ya que se vio, como un principiante, en todo esto, diciéndole a sus discípulos, que volverá a entrenar, desde un principio, y puede, que le espere, un duro recorrido, de aquí en adelante, preguntándole, si seguirán apoyándolo, sin importar nada, a lo que estos, de manera uniforme, dicen, si maestro, mientras observamos, una vez más, a King, el cual agradece, que al parecer, no lo están siguiendo, y dice, que va a comprar medicina, para el estómago, para luego, irse a su casa, y gracias a esto, King demuestra, una vez más, su abrumadora habilidad, pero bueno, continuando con la situación, ahora observamos, como se nos presenta, un caso, de un mangaka, que al parecer, fue asesinado, por un monstruo, hace dos años, siendo una misión, de investigación, asignada, al héroe Snake, diciendo, que debido a que un monstruo, fue el que realizó, estas acciones, le corresponde resolverlo, a la asociación de héroes, y explican, como le darán, todos los recursos, a Snake, para que intente resolver, este caso, y muestre avances, mientras este, rápidamente dice, que será algo difícil, ya que esto ocurrió, hace dos años, pero obviamente, se tomará esta misión, bastante en serio, además de que la asociación, le va a dar total libertad, para realizar la investigación, de esta manera, observamos, que Snake, se encuentra, con el niño emperador, el cual le menciona, que escuchó, que al parecer, le asignaron la misión, del asesino de mangakas, preguntándole al niño emperador, como es que se enteró, de todo esto, a lo que este contesta, que le molestaba la situación, así que decidió, investigar un poco al respecto, descubriendo, que los ejecutivos, de la asociación de héroes, traficaban con monstruos, vendiéndolos, a otras organizaciones, o utilizándolos, como mascotas, para personas adineradas, explicando, que al parecer, con este tráfico de monstruos, a veces, las cosas, no salían bien, y los monstruos, eran liberados, causando este tipo, de asesinatos, es por eso, que la asociación de héroes, aprovechaba, para encubrir todo esto, y decir, que eran accidentes, siendo el asesino de mangakas, uno de ellos, además de que el niño emperador, le platica a Snake, que al parecer, el monstruo, al que está buscando, ya fue asesinado, hace algún tiempo, por lo que actualmente, simplemente, le dieron a Snake, una causa perdida, es decir, le asignaron una misión, que no podría resolverse, porque el monstruo, ya no existe, pero el niño emperador, se sintió algo mal, por lo que decidió, platicarle todo esto, al héroe, obviamente Snake, está muy molesto, ya que simplemente, lo estaban utilizando, y haciéndolo perder su tiempo, diciendo, que no tendrían que bromear, con él los ejecutivos, mientras observamos, que el niño emperador, se retira, con varias cosas, como una persona, que renuncia a su trabajo, y justamente, observamos, que hay un helicóptero, el cual está yendo, a recoger al niño emperador, explicándonos, ahora si, a algunos miembros, de la asociación de héroes, que las cosas, para ellos, están yendo bastante mal, ya que de primera instancia, Bank ha renunciado, además de que el niño emperador, abandonó la asociación, explicando, que al parecer, hace unos días, el niño emperador, conocer opiniones, acerca de los héroes, clase B e inferiores, además de también, lo que opinaban los civiles, aportando ideas, para mejorar algunas cosas, de la asociación, además de intentar crear, equipos especializados, para enfrentar, a las amenazas, nivel dragón, en equipo, además de otros monstruos, superiores, pero al parecer, este informe completo, del niño emperador, ningún miembro, de la asociación, lo leyó, y simplemente, lo ignoraron, por lo que a final de cuentas, es por esta razón, que el niño emperador, ha renunciado, además de que al parecer, mencionan, que el niño emperador, no es el único, que renunció a la asociación, de esta forma, ahora cambiamos de escenario, para ver al mismísimo, Metal Bat, el cual al parecer, se encuentra, en la torre, de los neo héroes, preguntándose, de dónde sacaron, tanto dinero, para construir, esta gran torre, de esta forma, observamos, que Metal Bat, entra a la torre, y el niño emperador, se encuentra con él, diciendo que al parecer, ellos también, fueron convocados, a ese lugar, y mostrándonos, que Dark Shine, también se encuentra, junto al niño emperador, demostrándonos, que al parecer, estos dos héroes, clase, se renunciaron, a la asociación, para unirse, a los neo héroes, de esta manera, el niño emperador, explica, que no es que confíe, ciegamente, en los neo héroes, pero a diferencia, de la asociación, ellos están mucho más abiertos, a recibir nuevas opiniones, y mejorar su organización, mientras que gracias a esto, puede posicionarse, en un buen lugar, dentro de la nueva organización, y así tratar de monitorear, todas las actividades, ilegales que realicen, además de otros roles, que también va a poder manejar, explicando, que mientras lo llamen héroe, él va a seguir cumpliendo, con su deber, la completa eliminación, de monstruos, y desastres, por otro lado, vemos que ahora, Darkshine explica, que él directamente, ha abandonado, sus actividades, como héroe, ya que dice, que él prefirió, trabajar ahí, como instructor, y compañero de entrenamiento, en sparring, estando agradecido, de que los neo héroes, le propusieran, un nuevo estilo de vida, ya que se había cansado, de ser un héroe profesional, de esta manera, Metal Bat pregunta, acerca de si practica boxeo, a lo que el niño emperador, comienza a explicar, que las instalaciones, de los neo héroes, también ayudan, al entrenamiento, de los jóvenes héroes, y solo los mejores candidatos, pueden pasar, como estudiantes, de entrenamiento especial, explicando, que algunos, ex héroes profesionales, están ayudando, en este entrenamiento, incluyendo, al propio Darkshine, siendo directamente, esta, una de las mejoras, por partes, de los neo héroes, sobre la asociación, de héroes, ya que los neo héroes, proporciona, entrenamiento directo, para sus héroes, y también comienza, a guiar a los jóvenes, hacia este lugar, para que estén preparados, al momento, en el que salgan, a una batalla real, así es, básicamente, los neo héroes, están creando, una academia para héroes, lo cual honestamente, suena bastante interesante, ya que la asociación, lo único que hace, era mandarlos, al campo de batalla, sin ningún entrenamiento, con lo que ellos, pudieran aportar, pero los neo héroes, directamente, si están preocupándose, un poco, por lo que les pueda ocurrir, pero bueno, después de toda esta explicación, ahora vemos la presentación, de McCoy, el cual es el ex jefe, de la segunda operación, de la asociación, de los neo héroes, pero actualmente, al parecer, también renunció, a la asociación, para unirse, a los neo héroes, como un ejecutivo, diciéndoles, a todos estos héroes, clase S, que los habían estado esperando, y que finalmente, comenzará la reunión, de los héroes, más importantes, de los neo héroes, y a los cuales, podrán llamar, como la nueva clase S, pero lamentablemente, este todavía no es el momento, para verlos, ya que ahora, cambiamos de escenario, para mostrarnos, el dojo de Bank, en donde, Charanco rápidamente, le avisa a este, que al parecer, alguien ha llegado, y preguntándole, que demonios debe hacer, a lo que Bank explica, que él se ha retirado, de la asociación de héroes, por lo que no tiene, nada más que hablar con ellos, ya que actualmente, se está cortando, las uñas de los pies, de esta forma, vemos que aquella persona, que ha llegado al dojo de Bank, es el mismísimo King, diciendo que tiene algo, que discutir, mientras que el motor de King, se encuentra rugiendo, de esta forma, Bank se encuentra sorprendido, preguntándose, que significa esto, y explicando, que él ya no tiene, ningún asunto, con la asociación de héroes, a lo que observamos, como King y Bank, se miran fijamente, y King comienza a hablar, diciendo que como van las cosas, no podrá mantenerlo, ya que se encuentra, en su límite, y no tiene a donde huir, debido a que el mismo, Atomic Samurai, lo arrinconó, y casi lo expone, diciéndole a Bank, que ya no puede soportarlo más, y es como si ya no pudiera hacer eso, pero si la gente descubre, su verdadera naturaleza, le da miedo lo que pueda pasar, diciendo que probablemente, Bank ya se dio cuenta, de la realidad, pero al escuchar, que se jubiló, dice que será más fácil, compartirle la verdad, a pesar de que es muy egoísta, de su parte, pero menciona, que no puede pensar, en otra alternativa, lamentablemente, ante todas estas palabras, de King, Bank menciona, que al parecer, no pudo escucharlo, por lo que tiene que hablar, más fuerte, a lo que King se molesta, y bastante desesperado, dice, por favor, hazme más fuerte, ante estas palabras, por parte de King, Bank ahora si lo pudo escuchar, pero obviamente, King es demasiado imponente, y su motor, es una bestialidad, a lo que Bank, comienza a decir, que sus artes marciales, no están hechas para matar, fueron originalmente, creadas para la autodefensa, de los más débiles, explicando, que para alguien experto, en varios estilos, de combate físico, y armado, como lo es King, su técnica principal, no va a ser más, que un pequeño bonus, incluso va a ser para él, una pérdida de tiempo, preguntándole a King, si realmente, busca superar su poder actual, explicándole, que en el pasado, él también hizo lo mismo, ya que en su mente, simplemente estaba, obtener más poder, de una u otra forma, para así poder vencer, a todo el mal, pero le dice, que eso es imposible, ya que Garou, tenía pensamientos, similares a ese, es decir, el hecho de obtener poder, pero obviamente, esto terminó muy mal, diciendo, que no importa, cuán fuerte y resistente seas, un solo pilar, nunca podrá sostener, la paz por sí mismo, de esta manera, Bang, continúa diciendo, en un momento como este, donde los monstruos, han ido en aumento, en lugar de fortalecer, a los más fuertes, no crees que sea más importante, dar poder a los débiles, de hecho, ese es mi objetivo actualmente, preguntándole a King, que si le gustaría unirse a él, pero obviamente, Bang, no comprende muy bien la situación, a lo que King dice, que no entendió nada, lo que intenta decir, es que él no está en ese nivel, es un problema muy simple, él quiere hacerse más fuerte, porque actualmente, es muy débil, ya que él no es ese superhumano, que todos creen, es una total mentira, él en realidad, es muy débil, estas palabras, dejan completamente sorprendido, a Sharanko, el cual está impresionado, y dice, que si acaso, entonces, la vez que voló, hacia el espacio exterior, cargando una bomba, que podría destruir, el sistema solar, lanzándola a un agujero negro gigante, es mentira, o aquella vez, en que el señor King, viajó al pasado, para destruir, aquellos meteoritos, que se dirigían a la tierra, solo para que la humanidad, pudiera existir, y también, el rumor, de que hay un mensaje oculto, en todas las leyendas, que predicen la llegada, del señor King, todas estas son mentiras, la verdad es que, algo que me llama la atención, de los rumores, es que algunos, si son canon, el hecho de viajar en el tiempo, el hecho de las leyendas, acerca de la llegada de alguien, es decir, el mismo Dios, al parecer, incluso King, le está robando el mérito a Dios, algo que no me sorprende, pero bueno, ante estas declaraciones, King acepta, que no está a ese nivel, a lo que Charanco, se encuentra muy sorprendido, preguntándole, si realmente, usó a la luna, como saco de boxeo, dejando un cráter en ella, de esta manera, observamos, como Bank detiene a Charanco, diciendo, que eso no es lo importante, ya que de hecho, tiene muchos fans, como Charanco, que adoran al superhumano, más fuerte, que va más allá, de la realidad, pero Bank le dice a King, que no se deje llevar, por esas grandes expectativas, ya que King, tiene un sentido de la responsabilidad, y no tiene que preocuparse, por llevar esa carga solo, debido a que tiene amigos, y es por eso, que existe la asociación de héroes, diciendo, que suena deprimido, pero en verdad, él está mucho más tranquilo, después de haber escuchado a King, ya que cuanto más fuerte, te vuelves, más entiendes tu propia debilidad, diciéndole a King, que mientras recuerde eso, siempre será más fuerte, pero obviamente, King sigue tratando de explicar, que él no está entendiendo nada, ya que no está ni cerca, de estar hablando de lo mismo, debido a que Bank sigue manteniendo, que King es muy poderoso, pero obviamente, no cumple con las expectativas, de los fans, y de las teorías conspirativas, que haya cerca de él, mientras que King, lo único que busca, es algo de entrenamiento, para hacerse más fuerte, de esta manera, observamos que al parecer, a final de cuentas, Bank envió a King, con su hermano Bomb, el cual también está sorprendido, por la llegada de King, a su dojo, diciendo que por qué demonios, se le ocurrió a su hermano, enviarlo ahí, ya que a pesar de que él, sí entrena en capacidades ofensivas, teniendo en cuenta, el impresionante poder de King, lo que él pueda enseñarle, acerca del poder ofensivo, es prácticamente nada, por lo que a final de cuentas, sus enseñanzas serían inútiles, para alguien con tal poder como King, diciendo que a pesar de todo, entiende que King, quiere desarrollar más poder, y principalmente, trabajar en su técnica, por lo que lo va a recomendar, con otro dojo, que maneja un estilo similar al de King, y probablemente, ahí sí puedan ayudarlo, de esta manera, observamos como reciben, una vez más a King, preguntándose por qué lo han enviado ahí, ya que al parecer, se supone que King, tiene un estilo llamado Kigong, y justamente en ese dojo, trabajan ese estilo, pero ellos mencionan, que obviamente, no están al nivel, ni tienen la capacidad, de ayudar a King, en su entrenamiento, es decir, no habría nadie, que pudiera hacer un sparring con él, explicando que conoce un dojo, de personas completamente salvajes, es que les encanta luchar, por lo que a pesar de que estos serían peligrosos, probablemente, ellos sí puedan aceptar, una petición como esta, de entrenar junto a King, de esta forma, observamos, que los tipos, sí son bastante rudos, pero lamentablemente, parece ser, que Garou, ya había trapeado el piso con ellos, y de acuerdo a los rumores, King, estuvo involucrado, en la derrota de Garou, por lo que se dan cuenta, muy rápidamente, de que el nivel de King, está más allá de su imaginación, así que por obvias razones, dicen que ellos no pueden recibir a King, enviándolo rápidamente a otro lugar, de esta manera, la situación sigue así, una y otra vez, ya que cada vez que reciben a King, obviamente se intimidan, diciendo que ellos no pueden aceptar a King, ni ponerse a su nivel, incluso observamos, que King empieza a derribar algunos dojos, los cuales se rinden antes de enfrentarlo, entregándole su signo, de esta forma, comienza a correrse el rumor, de que King está derribando dojos, a lo largo de todo Japón, demostrando su impresionante poderío, mencionando que tal vez, este es un movimiento, de la asociación de héroes, ya que ellos quieren recuperar su estatus, y establecer que son la organización, más poderosa de todas, por lo que al parecer, si King está bajo orden, de la asociación de héroes, este es un complot de alto rango, con fuerzas que ellos, ni siquiera pueden comprender, por lo que cada vez que King, se dirige a un dojo, estos simplemente se rinden, y aceptan su derrota, cosa que hace que King, entre en completa desesperación, ya que nadie comprende, lo que él desea, y todos se atemorizan al verlo, además de que su falsa imagen, sigue creciendo cada vez más, de esta forma, finalmente parece ser, que llegaron a un dojo, en donde mandaron a King, a un misterioso dojo, el dojo final, es decir, aquel lugar, en donde King podría llegar, a alcanzar la iluminación, explicando que si hay un dojo, donde King puede entrenar, y mejorar, es aquel lugar, ya que muy pocas personas, pueden alcanzar ese nivel, y probablemente ese dojo, sea el único, que pueda calmar, el motor de King, además de que dicen, que realmente no querían, tener a King en su dojo, de esta manera, observamos como King, llega finalmente, al dojo final, encontrándose con un cadáver, y dándose cuenta, de que este no es el lugar, que él estaba buscando, diciendo que vio algo similar, en el anime, y este es el tipo de entrenamiento, donde meditan, sobre el pasado, y el futuro, de uno, hasta que encuentran, su verdadera respuesta, pero por obvias razones, King no quiere esto, por lo que dice, que a final de cuentas, decidirá alejarse, de este lugar, diciendo que escucha, una cascada muy cerca, en ese momento, vemos que la mala suerte, de King no para, ya que en este punto, se encuentra con el mismísimo Garou, cosa que intimida, completamente a King, el cual decide retirarse, en ese momento, observamos que Garou, abre un ojo, por lo que probablemente, detectó la presencia de King, pero obviamente, Garou tampoco es tonto, y sabe reconocer, su nivel actualmente, pero bueno, a final de cuentas, King regresa con Saitama, para jugar videojuegos, platicándole todo lo que ha ocurrido, mientras Saitama, se encuentra en total desesperación, ya que King sigue ganándole, incluso en los videojuegos, a pesar de que este, está totalmente distraído, de esta manera, King comienza a llorar, por la situación, ya que no sabe, qué es lo que tiene que hacer, diciendo que la mejor opción, tal vez sería, ir a pelear con un monstruo, y que este lo mate, para así ponerle fin a su miseria, y que no lo exhiban, cuando se den cuenta de la verdad, a lo que Saitama, muy tranquilamente, le dice, que solo debería levantar pesas, en ese momento, el timbre de la casa de Saitama, interrumpe, diciendo que tal vez, debería ser Genos, ya que actualmente, está viviendo en el cuarto vecino, ya que sacó a los héroes, que se encontraban ahí, de esta manera, Saitama explica, que se siente bastante preocupado, ya que lo único, que puede enseñar a Genos, son ejercicios musculares, y la verdad es que Genos, se toma todo lo que le enseña, muy en serio, pero bueno, finalmente se nos muestra, que aquel que ha llegado, a la casa de Saitama, es el mismísimo Flash y Flash, diciéndole, escuché que te ascendieron, y ahora eres un héroe clase A, pero bueno, antes de que Flash y Flash, pueda terminar la frase, observamos como Saitama, le cierra la puerta en la cara, la verdad es que sin duda alguna, este escenario, es increíble, y bueno, esto básicamente, sería el comienzo, del arco de la aldea ninja, pero eso ya lo veremos, en otro video, si es que este les gusta, y dejan su like, y ahora si, de esta manera, terminamos el resumen, me encantaría, que me dejen sus opiniones, y comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer, a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias, a Junito Furcal, Dante Contreras, Zah, Abraham Aldaz, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Emanuel Castro, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamers, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B, y ahora si, sin nada más, por añadir, adiós. I want to be a son,